Para esos dominicanos que se encuentran fuera del país y que quieran venir de retirada, tenemos una oferta de un apartamento que estamos vendiendo. Tiene doble cancha de baloncesto, gimnasio, supermercado dentro de residencial, esto es ahí en la zona de Nibaje, salón de fiesta, piscina, juegos para niños, seguridad 24 horas, dos parqueos, 143 metros, tiene diseño de techo del apartamento completo, tiene tres habitaciones, dos baños, dos salas, tres aires acondicionados, nuevo de 36,000 BTU, o sea que ahí está todo el confort para que usted venga de retirada tranquilo, sin ninguna dificultad, está totalmente amueblado, tiene doble cancha de baloncesto, gimnasio, supermercado dentro de residencial, salón de fiesta, piscina, juegos para los niños, seguridad 24 horas, dos parqueos, 143 metros tiene, tiene diseño de techo del apartamento completo, tiene tres habitaciones, dos baños, dos salas, tres aires acondicionados, nuevo. Usted solo tiene que llamarme a ese número que está en pantalla, el 829-766-7610, este residencial está en el sector de Nibaje, está a dos minutos del centro histórico de la ciudad de Santiago. Usted me llama al 829-766-7610, usted me llama ahí e inmediatamente vamos, se lo mostramos, obviamente que sea la persona que esté interesada, 829-766-7610, ahí está para que usted me llame, si le interesa este apartamento, míralo ahí, confort, piscina, área de juego, supermercado dentro, ahí tiene todo lo que usted necesita, solo tiene que llamarme.